Gracias. Es muy cerca cuando decidió dejar la Ciudad de México para regresar a su tierra natal, esta, Guanajuato, en un momento en el que todos se orillan en la Ciudad de México. Otra vez, Ramón decidió dejar el sendero seguro para aventurarse en un temerlo virgen. Vamos a tocar primero la obra de Luis Brián, terminando con la de Maestro Joaquín Monteres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!